Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes queridas compatriotas, queridos compatriotas, toda Venezuela hoy sábado, sábado de paz, sábado de barrio nuevo, sábado de trabajo, sábado de Venezuela tricolor, sábado de vida, sábado de impulso, sábado de justicia diría yo, justicia, justicia. Buenas tardes a toda Venezuela, estamos en Turmerito, parroquia coche de nuestra ciudad capital, la entrada de la capital, Caracas, la de Bolívar, Caracas, la de la libertad. Saludo a todos los compañeros, ministro Jaiman El Trudy, ministro de obras públicas del poder popular del transporte terrestre, la almiranta en jefa siempre batallando, ministra de la presidencia, el general Quevedo, presidente de la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, la primera combatiente, Nico, Escalona, los empresarios chinos que andan por allá. Un saludo y a todo el pueblo, le envío un saludo desde Turmerito, parroquia coche, como siempre trabajando. Y el sábado ha sido de visita casa por casa para fortalecer los 200 corredores que ya tenemos activados, Quevedo. 200 corredores que engloban un número grande de familias, 200 corredores, son 2 millones de familias. Unas 8 millones de personas ya, atendidas por este programa, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, la Venezuela tricolor, que ha ido, mira, avanzando desde los barrios más pobres hasta, bueno, ya barrios consolidados, bien urbanizados, hacia sectores urbanizados, hacia clase media en todo el país. Hoy hemos venido, en este sábado de trabajo, a inaugurar un conjunto de plantas, a entregar un conjunto de equipos para el pueblo. Por ejemplo, precisamente, una gran inversión que estoy haciendo, la revolución bolivariana, haciendo una inversión en medio de lo que hemos llamado una guerra brutal en lo económico. Alguna gente, pudiera llamarla yo, Jaime, en el Trudy, alguna gente descocada, de la derecha, de la derecha proimperial, de la ultraderecha, del pensamiento neoliberal, y alguna gente, una minoría descocada, que se dice de izquierda, dice, ¿cómo es que Maduro está invirtiendo en obras públicas? Dicen, una cosa increíble, ¿cómo es que Maduro está invirtiendo en los barrios? ¿Ah? Cuando estamos en crisis económica. Una cosa, mira, en algunos de maldad, perversidad, en otros de pensamiento neoliberal, reconocido, en algunos pensamiento neoliberal no conocido por ellos mismos, en algunos por envidia, en algunos por envidia, alguna gente que tiene una gran envidia, y otros es por sencilla ignorancia. Precisamente, en tiempos en que nuestra patria está siendo sometida a una guerra internacional, económica, financiera, comercial, a un ataque a la moneda nacional, la defensa nuestra, la columna vertebral de la defensa del país, es invertir en el país, en grandes obras públicas, en la gran misión vivienda Venezuela, garantizar la generación de empleo, empleo estable, productivo, útil, que ustedes tengan empleo estable, garantizar la defensa del salario frente al ataque capitalista especulador, garantizar la inversión en el barrio, para arreglar tu casa, para arreglar tu caminaría, para arreglar la carretera que entra, para arreglar tu servicio, ese es el plan principal de la revolución, garantizar los recursos para los pensionados y las pensionadas, pensionadas, allí va, mire, yo lo dije en diciembre, en enero, perdón, vamos nosotros a una gran inversión, y estamos cumpliendo, aquí tengo a Jaima, tenemos no sé cuántas obras públicas, inversión en la revolución del transporte, nuevas rutas que vamos a abrir, inauguración de nuevos metros, así es, bueno, ampliación de vías, autopistas, carreteras, en todo el país, la gran misión vivienda Venezuela, y hoy, estamos en esta gran misión, General Quevedo, que ha ido, mire, paulatinamente ocupando un espacio muy importante, ¿cuál es el principal elemento, diría yo, queridos compatriotas que me escuchan? ¿cuál es el motor de la gran misión Barrio Nuevo o Barrio Tricolor? Usted, compatriota, el pueblo organizado, el poder popular, las comunas, los consejos comunales, los vecinos, las vecinas, ustedes son el motor, sin ustedes es imposible, claro que sí, el Estado, el gobierno revolucionario, ponemos la inversión, los recursos, le entregamos las maquinarias, como ustedes van a ver, hoy vamos a entregar maquinarias en todo el país, para que ustedes tengan sus camiones, sus frizadoras, sus morteros, tengan todos sus equipos, y puedan autosostener el esfuerzo de urbanizar y reurbanizar media del país, todo, todas, y vamos, mira, ocupando, la gran misión Barrio Nuevo o Barrio Tricolor, es una de las grandes misiones más importantes para la Venezuela de los próximos 10 años, para lograr una Venezuela urbanizada, donde se viva en calidad, se viva en felicidad, y donde vayamos construyendo y autoconstruyendo una Venezuela bonita, bella, bien equipada, inclusiva, todo eso lo resume una sola palabra, un solo concepto, una Venezuela socialista, humanista, verdaderamente cristiana, profundamente bolivariana, profundamente chavista, Venezuela, sábado de trabajo, vengan conmigo, vamos, vamos juntos, aquí tenemos la planta de mortero número 1, ahí la pueden ver, Mar Casani, aquí están los empresarios chinos, saludo por allá, miren qué bello están estos murales, allá están los vecinos y las vecinas, ya vamos para allá, las vecinas, miren qué belleza, cómo el arte va ocupando con belleza, con colorido, allá fíjense, eso es un patinetero, ¿verdad? No sé si está saliendo en vivo, pero realmente es bello, los edificios y las casas van ocupándose de una nueva estructura, de una nueva belleza, de un nuevo color, de una nueva estética, yo creía que era un patinetero, pero no, es un obrero colocando un bloque, mira, vamos a saludar allá a los niños, a las niñas, las familias, que Dios las bendiga, Turmerito, aquí estuvo el comandante Chávez, por aquí pasó Chávez, por aquí pasó el comandante, un saludo, bueno, aquí vamos a poner en servicio esta planta de morteros, por favor, General Quevedo, le pido que ante todo nuestro país vayamos explicando el funcionamiento de estas plantas, vamos a instalar 48 plantas como esta, en todo el país, quiere decir que usted, compatriota comunero, usted, compatriota de los consejos comunales, de los movimientos sociales, van a tener allá en su comunidad una planta de morteros, para no depender de nadie, para no depender de nadie que lo especule, que lo robe, aquí estamos construyendo el socialismo, Quevedo, adelante. Sí, muy buenas tardes, mi comandante en jefe y a toda Venezuela, esta es una buena noticia, que es gracias al esfuerzo de una inversión de más de 2 mil millones de dólares, de estas plantas son en total 60 plantas de morteros húmedos que disponemos ya en nuestro país, en ejecución se encuentran 48, mi comandante en jefe, pero tenemos una reserva estratégica de 12 plantas, ordenadas por usted, que podemos incluso desplegarlas porque ya están en el país, esas plantas vienen cada una con 10 camiones disponibles, ya los camiones se encuentran distribuidos en todo el país. Cada planta viene con sus 10 camiones. Con sus 10 camiones. Correcto, o sea que tenemos el sistema de producción del mortero, del cemento, y tenemos el camión técnicamente preparado para ir a la comunidad donde usted esté organizado, consejo comunal, de los 200 corredores que abarcan 2 millones de familias, trabajando para todo el país, para la felicidad, para urbanizar, para consolidar nuestra patria. Vamos entonces a explicar el funcionamiento de esta planta. Sí, aquí está, bueno, en enero Rodolfo Jiménez con los compañeros de Sani, quienes han trabajado ya en lo que es la parte del funcionamiento, para que nos dé la explicación. Correcto. Mi comandante presidente, esta planta es una planta que está conformada para producir 32 metros cúbicos de mortero húmedo por hora, para un total de 256 metros cúbicos por hora. La planta está conformada por un escrenador. El escrenador pasa a través de la vana transportadora, toma los pesos, ¿verdad? Luego se combina con el cemento hacia donde está el mezclador con cada uno de los componentes, con el aditivo y con el agua. Para entonces sí producir el mortero húmedo que va a estar incluido, se va a vaciar en el trompo, en el trompo mezclador. Bueno, vamos a proceder a enseñar en la práctica cómo funciona. Sí, señor presidente. ¿Qué hay que hacer? Señor presidente, queremos que usted, ¿verdad? Porque usted también, mi general, le inicio, aquí pulsando el mouse, a la primera carga. Atención, sí, ya lo ubico, a iniciar. Iniciar. Atención, bueno, todo el equipo de cámaras para que usted lo pueda ver en su casa. A la cuenta de tres voy a iniciar lo que es el vaciado del mortero húmedo que va a ir a los barrios, comunidades de Caracas, en esta planta moderna traída de China. A la una, a las dos, a las tres. Se inicia el proceso. Adelante, proceso. Es importante resaltar, mi comandante presidente, que la planta, cada ciclo para el llenado de un camión es aproximadamente dos minutos. Dos minutos para producir un metro cúbico, un metro cúbico de mortero húmedo. Quiere decir que en cinco minutos se llena el camión aproximadamente para la... que pueda ser utilizado el mortero húmedo. Aquí vamos avanzando, fíjense ustedes. Aquí estamos viendo cómo está cargando. Está cargando la tolva. Esta tolva de arena... Ahí cayó. Sí. Esta tolva de arena... La descarga... Está capacitada para 1.8 metros cúbicos de arena. Correcto. Pero en realidad, para la producción de un metro cúbico se necesita 1.2 metros cúbicos de arena. Correcto. Jiménez, mira, Rodolfo, te llamas tú. Sí, es correcto, comandante presidente. Hermano Rodolfo, mira. Fíjense, cada planta de esta, queridos compatriotas que me escuchen, nos cuesta más o menos 80 mil dólares. Correcto. 80 mil dólares que son de usted, compatriota. 80 mil dólares a 6.30 que hemos defendido y seguiremos defendiendo los dólares de nuestro pueblo. ¿Para quién? Para invertirlo en el desarrollo del país. No en los pelucones, ladrones, cadiveros. No. Es en el desarrollo de nuestra patria. Cada una son 80 mil dólares. Sí. Hemos invertido en 60 plantas. Sí. 48 que están desplegándose en el país, incluyendo esta planta de morteros de Turmerito. Y 12 que tenemos en reserva, como nos ha dicho nuestro general, 12 que tenemos en reserva para instalarla en un plan especial de aceleración de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor que vamos a seguir implementando en las próximas semanas. Sí. Así que, bueno, yo diría que una vez activada esta planta, sí, 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 aquí están operadores chinos, vamos a proceder, ¿verdad? A que este camión, atención camión, vamos a dar la orden para que este camión ya está completada la descarga, ¿verdad? A punto. Una vez que esté a punto la descarga. Una vez que esté a punto la descarga. Nueve, ocho. Vayamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Sale el primer camión de la planta, moderna planta, directo al barrio El Limón. Parroquia Azucre, de nuestra amada Caracas. Allá va este camión, directo. Y vamos a ver cuando este camión esté llegando allá. Cuando el camión llegue. Se adelantó el camión. Se adelantó un poquito el camión. Toca la corneta el camión. Vamos a darle. Y este camión ya lo puede esperar allá el pueblo de Barrio Nuevo, Barrio de Color, del barrio El Limón. Allá lo va a recibir el alcalde Jorge Rodríguez. Y allá tenemos una invitada especial. La madre de nuestro mártir, Robert Serra. Zulay Aguirre, madre de Robert Serra. Con la cual vamos a conversar en unos minutos. Sale el camión. Y nosotros también vamos a continuar. Gracias Rodolfo Jiménez. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hermano chino. Vamos a continuar el recorrido. Vamos a continuar el recorrido en cadena nacional. Aquí en Turmerito. Aquí están camaradas. Aquí están los camiones. Vamos a ver cómo funcionan precisamente las máquinas para el frisado a través del mortero. Quevedo. Sí, mi comandante jefe. Además de los camiones, cada planta de mortero húmedo trae una máquina enfoscadora. Máquinas, que son máquinas que podemos trasladar. Máquinas enfoscadoras. Enfoscadoras. Sí, que son, en otras palabras, son proyectoras. Van directamente. Estas son las que vamos a mostrarle al país. Vamos a mostrar tanto el camión que sale directo de la planta, como la máquina enfoscadora. Son dos tipos. Pero adicionalmente, tenemos la máquina MP25. Sí, que son máquinas de menor tamaño para que llegue hasta el último sitio en el cerro, en los barrios, donde el camión no pueda llegar. Que son las máquinas. Ahora, Fíjense, quevedo. Vamos a ir enseñando aquí todo lo que podamos enseñar. Aquí está la cámara mágica. Llegó la cámara mágica. Vamos a enseñar. Fíjense ustedes. Aquí está el camión. Este camión viene a la planta que hemos inaugurado, planta moderna. Y luego, es conectado con la cámara mágica para que lo muestren. Miren. Ahí está, miren. Muestren ese tubo, por favor. Por favor, ven acá. Aquí es, ven acá. El camión descarga. ¿Verdad? Descarga aquí el camión. ¿Cómo se llama este...? Esta es la máquina de mortero. Maestro Mortero. Ven acá, Maestro Mortero. Ven acá, por favor, cámara mágica. Aquí está el camión que recoge el mortero desde la planta moderna que trajimos de China. Aquí está... La máquina que proyecta el Maestro Mortero. Correcto. La bombea directamente para el pisado. Y podemos irnos... Ven acá, cámara mágica. No te me pierdas. Podemos irnos por este tubo. Vente. Sí. Vamos por este tubo. Ven caminando. Muestra el tubo. Y por aquí va el mortero. Directo, 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 directo. Hasta donde están los operadores para frizar paredes de su casa o del edificio donde vivan. Mira, ya están los morteros siendo disparados. Directo, directamente para frizar y fortalecer la construcción y la recuperación de las casas. Bueno, de todo lo que es la construcción de nuestros barrios, que veo. Sí, mi comandante jefe. Con esto, como usted lo está señalando, tenemos la intervención de vivienda. Pero además, con esto, estaremos interviniendo obras de mitigación de riesgo. Obras de mitigación de riesgo que son directamente para proteger zonas que se encuentran afectadas en los barrios. Correcto. Las viviendas. Pero fíjese usted, usted está haciendo menciones a dos tecnologías. Primero, el camión que despachamos al Limón, que lo tenemos allá, tiene la máquina proyector incorporada. Esa llega directo de una vez al sitio y empieza a trabajar. Correcto. Allá, al frizado. Sí, ya la tenemos. Y la segunda, que usted también acaba de explicarle al país, es esta máquina que llega, el camión mezclador, a la potente máquina de Maestro Mortero, que la instalamos en los sitios a través de este tubo donde nos estamos guiando. Y podemos, de una vez, construir pantallas protectoras. Correcto. Mira, vamos a ver la palabra a Jaiman, vicepresidente del socialismo territorial, quien se ha encargado de la vicepresidencia del socialismo territorial, gran compañero. Jaiman, muy emocionante. Cuidado con la señora, por favor. Muy emocionante ver al pueblo con su bandera tricolor, amarillo, azul y rojo. Al pueblo saludando desde allá. Pueblo tricolor, Venezuela tricolor. Muy emocionante, Jaiman. Cómo ves toda esta estructura que hemos ido armando. Una estructura poderosa de la gran misión Barrio Nuevo de Arte Tricolor. Para urbanizar el país. Para fortalecer todo el equipamiento de un país que sea un país potencia. Sí, gracias, presidente. En efecto, lo que estamos apreciando. Nos da cuenta de la importancia que tiene tener todo un dispositivo móvil, que de forma muy ágil puede ser desplazado a distintos puntos de la geografía nacional, para atender distintas situaciones o distintas necesidades. Una de ellas, la que estamos viendo allá, que es en sí misma el frisado básico. Este frisado nos permite elevar las condiciones de salubridad en nuestra casa. Además de todo lo que supone el resguardo de las condiciones climatológicas. Luego, con este otro mecanismo que usted acaba de mostrar, presidente, también poder desarrollar obras de estabilización mayores que tanto demandan nuestros barrios que están normalmente construidos en zonas muy precarias o que tienen algún riesgo natural. Con ello, presidente, se resuelven dos factores entonces. Uno, la logística. Lo difícil que es subir a veces materiales para los cerros o a las comunidades alejadas. Ahora tenemos nosotros esta capacidad móvil de llegar a todos esos sitios y de hacerlo de forma rápida. No solamente el traslado, sino la propia operación de rehabilitación de la vivienda. Y en segundo lugar, la incorporación del trabajo concreto de las comunidades que se hacen de este proceso productivo, que es muy sencillo. Y a través de él pueden perfectamente, bueno, ayudar en lo que es la reurbanización de sus espacios vitales, presidente. Bueno, Jaiman, allá vemos al... Ya va hoy para allá. Ya nos vemos. Vamos primero a culminar todo este programa hermoso del día de hoy. Aquí hay otras maquinarias, Quevedo, general. General de la patria. Mi comandante jefe, usted lo está anunciando. Son plantas absolutamente completas que pueden operar con una autonomía. Este es el camión, la máquina cargadora frontal, que es la que incluye los agregados a la máquina que tenemos ahí al final para proceder entonces al traslado acá, donde se va a mezclar con el cemento. Es decir, que la planta viene con todo el equipamiento que permite su funcionamiento. Y esto solo es posible en socialismo. Ustedes habían visto cuando en Venezuela gobernaban los pelucones y los oligarcas, que se hicieran estas inversiones para las comunidades populares, para la clase media. Contéste usted con sinceridad que me está escuchando. Con su corazón. No, jamás. Esto solo es posible con un gobierno bolivariano, revolucionario, socialista, que pone todos los recursos del país, inclusive en épocas de crisis en que ha bajado el petróleo de 100 dólares a 40. Allí es donde nosotros decimos, más vamos a invertir en el pueblo. Más vamos a invertir en la base sólida ahí, en la familia venezolana, en la comunidad. Aquí está, tremendos equipos, los más modernos que hay en Venezuela, los más modernos del mundo. Aquí está, saludos a los trabajadores. Mira, este hombre está ahí adentro, con su aire acondicionado. Vamos a abrirle aquí, vale, para saludarlo. ¿Cómo te llamas tú? Freddy Blasio. Freddy Blasio. Operador. Minichover. Minichover, bueno. Freddy, ¿dónde eres tú, Freddy? De Aragua. De Aragua. De Aragua para el mundo, Freddy. Vamos a cerrar la puerta para que no se le salga el aire. Con su aire acondicionado, cómoda ahí. Ah, bueno, Quevedo, ahora vamos a ver otras maquinarias, vamos a ver cómo funciona un centro de acopio. Tenemos cuántos centros de acopio ya y cuál es el plan de crecimiento, Quevedo. Mi comandante jefe, ya tenemos activos 18 centros de acopio. Usted nos ha autorizado 60 centros de acopio, que son con el igual número de plantas. Es decir, que el centro de acopio, junto con la logística que tenemos en las plantas, va a permitir un trabajo completo. Es decir, vamos a llegar al barrio con la distribución, con los materiales y la fuerza que nos da la inversión que usted nos ha autorizado. En los 200 corredores estaríamos asegurando, desde el inicio, que es esta planta acá, donde estamos mezclando la parte de los insumos, tenemos los materiales que van a ser despachados a los corredores, y en los corredores usted no ha autorizado incluso la inversión para el poder popular. Atención, atención, hoy están recorriendo los 200 corredores, todos los muchachos, las muchachas, hombres y mujeres, líderes de la UBCH, que están por todo el país seleccionados como precandidatos. Yo les pedí como líder, como dirigente, como jefe, que se fueran como partido de gobierno a ser gobierno popular. Y están en funciones de gobierno popular hoy, casa por casa. Atención, esta noche yo quiero, a más tardar a las 12 de la noche, que me lleguen los 200 informes, 200 informes de todos los corredores a nivel nacional. Cómo avanza, cómo va la estrella de las cinco puntas rojas de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. ¿Qué más hay que hacer? Si ya llegaron los equipos, ¿cuántos equipos faltan? Todos, yo quiero todo, lo bueno y lo menos bueno. Así que espero el informe de los 200 corredores hoy, Quevedo, compañeros Ayman, coordinen bien con Jorge Rodríguez. Y mientras tanto, quiero compartir con ustedes un video de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. La Venezuela Tricolor, la inversión en dólares de nuestra patria, puesta al servicio del pueblo. Adelante, video. Ver los barrios tricolores, fue lo que Chávez soñó, organizando las comunas en Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Barrio Nuevo Barrio Tricolor, queremos paz, amor, vivir mejor. Barrio Nuevo Barrio Tricolor, llevándose a una revolución. Barrio Nuevo Barrio Tricolor, creando espacio para el deporte, la cultura del amor. Barrio Nuevo Barrio Tricolor, queremos paz, amor, vivir mejor. Barrio Nuevo Barrio Tricolor, llevándose a una revolución. Barrio Nuevo Barrio Tricolor, ese es el sueño que yo tuve un día. Barrio Nuevo Barrio, sigamos avanzando. Barrio por barrio, quebrada por quebrada, callejón por callejón. Chávez, que es un líder revolucionario, es el corazón del pueblo. Con el camino del barrio, llevando a cabo sus misiones. Para incentivar, por el espíritu de morir, para todo está liberando y demostrando que cuando se quiere, se puede. Con la revolución de Maduro, nadie interfiere. Barrio Nuevo Barrio Tricolor, queremos paz, amor, vivir mejor. La gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para todo el país. Hasta el último rincón vamos a llegar. Amor, sábado de vida. Saludo a la juventud bolivariana revolucionaria de la parroquia El Valle y Coche. Está por aquí acompañándonos varios jóvenes, líderes y lideresas de la juventud. Un abrazo, quiero saludar a toda la delegación china. Un aplauso para la República Popular China. Ni hao. Señor Wang Sen, director de Sani Venezuela. Sun Min Cho, gerente del proyecto. ¿Verdad? También está Li Wang, gerente general de Unión Group. Chang Rui, asistente general de la empresa. Chang Peng, casi Suan Peng, como el actor. Chang Peng, vicepresidente general de Jack Automóvil. Xiang Jung, también representante de Jack Automóvil. Está la gente de City Construction, señor Li Long y Wang Chen. Chang Peng, bienvenidos, camaradas. Igual Cherry de Venezuela, bienvenido. Lin Yong Tao y Lin Tang, camaradas de China a Venezuela en la sola bandera de lucha. Igual está Emilio, de Katy Beijing. Katy Beijing, Beijing. Mire, me acuerdo de Beijing. Una de las cosas más sabrosas en Beijing es comer pato. Pato laqueado. ¿Te han comido pato? Pato laqueado. Hay un barrio popular en China, en Beijing, y venden un pato exquisito. Un pato. Les recomiendo el pato laqueado hecho por los chinos. Es una cosa mágica. Coman pato laqueado. Igualmente aquí está Emilio Chen y Ricky Liao. Compañero. Bueno, un saludo a todos ustedes, los trabajadores, ¿verdad? Un aplauso a los trabajadores de la planta. Hoy vamos a entregar el certificado a los que han hecho curso. Y además se le va a entregar, se le va a dar la asignación de los recursos de la retroexcavadora, de la cargadora, minicargadora y montecarga que hemos traído de China con la empresa Sani América Latina. Muy bien. Estábamos viendo esta primera parte. Como nosotros vamos creando la estructura interna. Y vamos dándole poder económico, tecnológico, poder político a las comunidades. En una democracia verdadera, de nuevo tipo, como la que estamos construyendo en Venezuela, el poder la tiene el pueblo. No lo tienen cuatro pelucones. Que se la dan de mandamase, los pelucones. Y entonces se traen pelucones, igual que ellos del exterior, a declarar y a decir lo que tenemos que hacer en Venezuela. Del exterior no va a venir nunca nadie que me dé órdenes a mí o le dé órdenes al pueblo de Venezuela. Pero en la Venezuela la gobernamos los venezolanos y las venezolanas, ¿oyeron? Pelucones, proimperialistas. ¿No? Que se agarraban todos los recursos de la patria antes. Díganme ustedes que están más o menos, ¿cuándo al pueblo se le dio nada en este país? ¿Cuándo se le dio equipo, apoyo, inversión, amor? El amor, si ustedes me preguntaran, ¿qué es la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor? Es la materialización del amor de la revolución por su pueblo, por la familia. Amores, obras son amores, ¿qué dice? Obras son amores. Y gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor es una gran obra de amor. ¿Oíste? ¿Qué veo? Una gran obra de amor. Una gran obra de amor somos. Y ustedes verán cómo vamos, mire, creciendo. Tenemos 200 corredores. ¿No? Bueno, eso es el inicio. El inicio. Nos hemos planteado llegar a 3 millones de familias. 3 millones de familias. Pero llegar, llegar, de verdad. No es medio llegar, no. Es llegar completo. Y Venezuela tiene que ser un país con ciudades, pueblos, barrios, bien urbanizados, bien bonitos, bien arregladitos, con todo su servicio. Barrios de paz, comunidades de paz, donde la gente viva con dignidad. El tiempo de los ranchos y la miseria tiene que quedar atrás, largo, bien largo. Y los dos instrumentos son Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la gran misión Vivienda Venezuela. Para dejar el tiempo de los ranchos, de la miseria, del hambre, de la explotación oligarca, atrás, lejos, muy lejos. Que quede como un mal recuerdo, como una mala historia. De la Venezuela petrolera capitalista, de la Venezuela que la gobernaban los parásitos. Con perdón de esos animalitos que son tan bonitos. Los parásitos son animalitos, ¿ves? O por ejemplo, las orquídeas son plantas parásitas. Pero son plantas bellísimas, ¿verdad? Estos no sirven ni para uno, ni para los otros. Bueno, camaradas. Sábado de Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Vamos a darle pase al Estado Cogedes. Primer pase. Para ver la rehabilitación integral del barrio Rosal, allá en el corazón del llano venezolano. Parroquia La Guadita. Municipio Lima Blanco. Sector El Rosal. Troncal 05. Estado Cogedes. Pónganla en pantalla. Querida hermana y camarada gobernadora, Erika del Valle Farías Peña. Allá está acompañado del mayor Rafael Hernández, coordinador estadal de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Nuestra gran misión Venezuela Tricolor es una misión cívico-militar. Allá está con José Luis Perozo, vocero del Consejo Comunal El Rosal. Y con Juan Morales, alcalde del municipio bolivariano Lima Blanca. El poder popular, el poder político, el poder militar, un solo poder, un solo pueblo, una sola revolución. Adelante, compañera gobernadora. El poder político, el poder militar, un solo poder, un solo pueblo, una sola revolución. Sí, buenas tardes, compañero presidente Nicolás Maduro. Como usted bien lo dice, nos encontramos aquí en el sector El Rosal del municipio Lima Blanco del estado bolivariano de Cogedes. Aquí en el estado bolivariano de Cogedes, nosotros tenemos cuatro corredores que integran 78 sectores, 78 barrios, en donde ya estamos trabajando en 21 de esos sectores. Uno de ellos nos encontramos acá en Lima Blanco, junto al compañero José Luis Perozo. En esta comunidad cometimos un conjunto de obras para mejorar las condiciones de vida de nuestra población acá en este sector. Pero vamos a dejar que sea el compañero José Luis Perozo, líder de acá, de esta comunidad, quien nos cuente cuáles fueron las obras que, gracias a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se ejecutaron acá con la participación del pueblo, el Consejo Comunal, nuestro partido. Y bueno, estamos aquí también trabajando en el casa por casa de los compañeros precandidatos. Pero que sea José Luis Perozo quien nos comente. Buenas tardes, presidente. Un cordial saludo revolucionario para usted y todos sus tres ejecutivos. Rodillas en tierra, cuente con nuestro apoyo, por el amor con amor se paga. Y esto es un sueño hecho realidad de nuestro comandante Chávez y gracias por su impulso y contundencia a todos los barrios, como en el estado, como en el municipio. Y le voy a hablar brevemente de las obras que se han hecho aquí en el sector Rosal. Se han hecho caseras y brocales con un monto de 2.800 metros lineales. Pavimento rígido con 852 metros. Biodejetores 80. Electrificación con 4.5 actómetros lineales. Y la obra que queremos que nos dé contundencia en vivienda. Tenemos 35 viviendas por mil comunas, una por Indul. Y ahorita nos aprobaron 12 por el barrio Nueva Roo Tricolor, que la está construyendo el Frente Francisco Miranda. Y 12, 2015, 2015 de mil comunas. Y nos hace una falta para cumplir las metas y que el barrio quede consolidado. 5 viviendas y para acabar con la necesidad de los barrios. Presidente. Bueno, comandante, ya usted ve las obras que ha desarrollado acá nuestra comunidad. También estamos muy contentos porque de todas esas maquinaria que usted anunciaba ahorita, llegaron a nuestro estado, 49 de esas maquinarias. Y bueno, estamos también trabajando con una planta de mortero que vamos a comenzar a implementar en las obras que se van a desarrollar en los corredores de Barrio Nueva Roo Tricolor acá en nuestro estado. Y también en el trabajo que estamos haciendo con el urbanismo Buenos Aires en el municipio Tinaquillo. Es la rehabilitación de un urbanismo que por más de 8 años no se había atendido. Y bueno, nuestro pueblo está muy contento, nuestra comunidad está muy contenta. Y bueno, cuente usted con este estado, cuente usted con este pueblo que sigue trabajando, acompañándolo, a usted apoyándolo en el desarrollo del sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez para seguir batallando contra la pobreza y fortalecer la independencia, la soberanía y la libertad de nuestro pueblo, presidente Nicolás Maduro. ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! Bueno, también estamos aquí, se ha... Compañeros, ahí los veo caminando junto al pueblo. Dejen la pantalla, ¿vale?, para verlos. Dejenos allí mirándonos mutuamente. Ahí van caminando por estas obras de la comunidad del Rosal. Y así en todo el país, 200 corredores. Y tenemos que prestarle atención permanente. Recorrerlos, trabajar con ellos, activar. Yo le pido al pueblo siempre que cada quien piense que no he hecho por mi barrio, por mi comunidad, por mi familia, por mi patria, que yo pueda hacer en lo individual y en lo colectivo. No esperemos, como yo le dije a un vecino hace unas cuatro semanas, cuando fuimos allá el 23 de enero. Y yo lo saludé, le dije, ¿cómo está la cosa? Y él me dijo, bueno, aquí esperando que lleguen las obras, me dijo él. Y yo le dije, ¿cómo que esperando, vale? No está esperando. Tú tienes que salir a buscar la vida, el trabajo. Tú tienes que salir a construir las obras. Vamos a construir un pueblo pasivo, observador de lejos, ¿no? Nuestra misión es construir un pueblo, una comunidad, una familia, un hombre, una mujer que tenga iniciativa, activo, que salga a buscar la vida, que salga a buscar la batalla, todos los días. Y la gran misión Barri-Nova-Rotricolor es eso, es la construcción de una nueva ética, una nueva cultura del trabajo, es la cultura de la responsabilidad con lo comunitario, con la familia, con lo nuestro. No es la cultura de la indolencia, del olvido, o de dejar para ver, vamos a ver cuándo llega aquí algo, ¿no? ¿Cómo que llega? Si tenemos un gobierno revolucionario, que se sustenta en un pueblo revolucionario. Y hay que parir, pues. Yo les hago una preguntita nada más, y contéstenlo desde su propia mente, de su propio corazón. Estamos en Caracas. En Caracas, un 40% de la población, un poco más, antes era el 60, vive en barrios populares. Pregúntense ustedes, ustedes son muy jóvenes algunos. Levanten la mano a los que tengan más de 50 años. Entre ustedes, mira, un grupo pequeño, nosotros, pues. Los adultos contemporáneos. ¿Por qué ustedes creen que hace 100 años para acá se llenaron nuestros barrios, nuestras montañas, de los hombres y las mujeres, de nuestros abuelos que llegaron con su miseria cuesta a buscar la vida aquí? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, porque se impuso un modelo capitalista, parasitario, rentista, que abandonó el campo, como salía el chorro petrolero. Ah, bueno, vamos a apoderarnos del chorro petrolero y de los dólares que eso generaba y se enriquecieron cuatro pelucones robando el dinero del pueblo. Y robando al pueblo después, poniéndole el precio que le daban la gana a los productos. 100 años de robo. Y el pueblo, pregúntense ustedes, ¿quién le construyó la casa al pueblo humilde? ¿Quién se la construyó? Vino un gobierno a construírsela. ¿Quién le compró la casa a la clase media? Un apartamento. ¿Vino alguien a comprársela y a dársela? Nunca, nunca jamás. La gran misión vivienda Venezuela y barro, no barro tricolor, no existió como esquema jamás en el país. Existe ahora por la revolución, existe por Chávez. Hay que decirlo, con nombre y apellido. Estas grandes misiones existen por Hugo Chávez Frías, que nos las dejó a nosotros aquí, como legado maravilloso. Y ahora nosotros las estamos ampliando, consolidando, mejorando, perfeccionando, cada vez más hacia el futuro. Entonces yo hago una pregunta. Estos ojos que están aquí, vieron mil veces cómo se montaba un rancho de latón en las alturas del barrio Matanza, aquí en el valle. Mil veces los vi con estos ojos, o en Cerro Grande, o en San Andrés, o en el estanque aquí en Coche, aquí mismito. Mil veces lo vi, o en la Gran Colombia, o en Los Sistechos. Después con estos ojos vi mil veces cómo el rancho de latón, la gente pariendo, conseguía un poquito y echaba una platabanda. Y después vi cómo el pueblo, al pasar de los años, y los años, y los años, y los años, iba construyendo más o menos una casita. Primero en un salón, y todo el mundo vivía ahí en el salón, y ahí tenían todo, para recibir visitas, y para cocinar y comer. Después un cuartico, otro cuartico. Cada quien, es lo que se llama el, sálvese quien pueda. Ajá, pero si eso lo hacíamos antes, siendo esclavos de la miseria, siendo esclavos de la necesidad, porque hoy nosotros, pregunto, no tomamos la iniciativa, usted en su comunidad, con el apoyo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para arreglar toda su comunidad, su casa, la caminería, las escaleras, los servicios, el edificio, todo. Yo llamo a todo el pueblo, a una actitud militante, de trabajo, a una nueva cultura del trabajo, y a aceptar la mano extendida, que yo le he dado con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y a incorporarse en su comuna, que nadie se las eche al hombro, como se dice por ahí, que todo el mundo, ponga de su parte, que cada quien ponga de su parte. Es un llamado a atención que yo hago general en el país, que nadie caiga en la pasividad, en el abstencionismo, en ponerse de lado, no, todo el mundo activo, en cada plan, en cada misión, en cada gran misión de la revolución. El que no cuida lo que tiene, a pedirse queda, caballero, cuidemos la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Erika Faría, adelante. A pedirse queda, caballero, cuidemos la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Erika Faría. Sí, presidente, acá en el Estado Boliviano ECOGEDES, hacemos eso que usted está diciendo, estamos incorporados en la comuna, en los consejos comunales, con nuestra VCH, con nuestro CLP, con nuestros consejos presidenciales del Poder Popular que usted ha nombrado y hemos venido desarrollando todas estas acciones, precisamente con la participación protagónica y revolucionaria de nuestro pueblo. Y bueno, hemos visto en este sector, el Rosal, como en apenas nueve meses hemos podido construir todas estas obras que vienen a darle mayor esperanza a nuestro pueblo en toda vez que su vialidad, su electrificación, su agua servida, su agua potable, la sustitución de ranchos por vivienda y bueno, lo que nos falta, porque como usted bien lo dice, nosotros vamos resolviendo los problemas y van surgiendo otros y bueno, con ese mismo empeño, con ese mismo trabajo, con ese mismo impulso que nuestro comandante Chávez y usted nos da a diario, seguimos desarrollando nuestro trabajo para completar pues toda la obra que inició nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que nosotros estamos seguros que con usted, con nuestro pueblo, con nuestro gobierno vamos a seguir realizando. Así que nosotros estamos muy agradecidos por ese sistema de misiones, grandes misiones y cuente usted, presidente, que acá en este estado bolivariano de Cogedes, un estado invicto en revolución, vamos a seguir batallando y vamos a seguir luchando, vamos a seguir debatiendo y construyendo junto a nuestro pueblo esa revolución bonita que hoy tenemos y que vamos a cuidar muy bien. Saludamos también a los compañeros, a los hermanos chinos que se encuentran allí, agradecemos todo el apoyo que nos están dando a nuestra revolución y bueno, nosotros sabremos recompensar todo este esfuerzo con trabajo, con trabajo y más trabajo para seguir teniendo patria y para hacer de esta patria una patria libre y soberana por siempre y para siempre como lo quiso nuestro comandante y líder supremo Hugo Chávez, presidente. Así que aquí reafirmamos nuestro compromiso con la juventud, con los trabajadores, con los campesinos, las mujeres, los deportistas, los cultores y estamos seguros que este año vamos a tener una gran victoria en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Nosotros no descansamos y no nos para nada, no nos para nadie, con nosotros nadie va a poder. Vamos a hacer nuestra revolución y la vamos a hacer con nuestro pueblo porque esta es una revolución popular. Así que desde aquí, desde el municipio Limea Blanco, con nuestros precandidatos, con nuestro alcalde, con nuestro pueblo, nuestro consejo comunal, reafirmamos pues ese compromiso de seguir fortaleciendo la misión, la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y con ella el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez. Y bueno, también plantearle, presidente, que acá la comunidad hemos venido trabajando en resolver estos problemas, pero bueno, surgen otras necesidades en el ámbito de la cultura, del deporte y la recreación y con la comunidad aquí ya estamos levantando algunos planes, algunas ideas para, bueno, una vez ya resueltos estos problemas, avanzar hacia la cultura, el deporte y la recreación para que nuestros niños, niños y adolescentes y nuestra juventud también tenga espacios para la paz, para seguir fortaleciendo la paz en nuestro estado y en todo nuestro municipio. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando como hemos aprendido con usted, con nuestro comandante Chávez y con nuestro pueblo, a seguir construyendo los espacios para la paz en cada uno de los sectores de nuestra comunidad. Y reitero, presidente, cuente usted con este pueblo trabajador del estado bolivariano de Coged y nosotros nos estamos preparando para una gran victoria en estos últimos tres meses del año, vamos preparándonos para esa gran victoria acá en el estado bolivariano de Coged desde 4-4, nosotros creemos que lo vamos a lograr y bueno, nuestro comandante Chávez sigue viviendo en cada una de estas misiones y aquí está enterito el pensamiento y la acción de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Muchas gracias, presidente Nicolás Maduro. Gracias, Erika. Sábado de paz, 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 paz. Somos la garantía de paz. La revolución bolivariana es la garantía de la paz, de la estabilidad, de la construcción del futuro de Venezuela. Eso está demostrado una y mil veces y somos garantía de paz, estabilidad política, económica y social de toda América Latina y del Caribe. Es Venezuela. Es uno de los puntales de los motores de la paz. Digo motor porque la paz se construye hacia adelante, se estabiliza hacia adelante, se fortalece hacia adelante. Nada y nadie podrá con Venezuela ni podrán llenar de violencia nuevamente las calles. Las calles. Está demostrado una y mil veces. Los que quieren la violencia seguirán aislados. Más solos que la propia soledad quedarán en su soledad rumiando su odio. Y nosotros seguiremos con nuestro amor construyendo, construyendo y tendiendo la mano a todo venezolano que quiera trabajar. Venga para acá. No sé cuántos frentes de trabajo tenemos abiertos. La gran misión Barrio No Barrio Tricolor es uno de los grandes frentes de este trabajo. Estamos pendientes con la llegada del camión de morteros al barrio Limón. Allá está Jorge Rodríguez. Pero mientras tanto vamos para Mérida. Gracias Cogede. Gracias al llano venezolano. ¡Que viva el llano de Venezuela! Vamos directo a Mérida. Municipio Campoelías. Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Allá llegó al barrio Los Guaymaros. Allá está en la Trasandina Municipio Campoelías Parroquia Matriz. Allá está Alexis Ramírez compañero gobernador. Está acompañado de la vocera Eloisa Albornoz de Mayra Castellano una mujer que es coordinadora estadal de la gran misión Venezuela Tricolor. Y allá están todos los líderes de la juventud las líderes de la juventud las mujeres líderes y nosotros los adultos maduros también en la batalla. hemos combinado una fórmula perfecta una fórmula perfecta la juventud las mujeres y los maduros vamos juntos maduro juventud y mujeres ah majumu maduro juventud y mujeres y allá los ven con su sonrisa de esperanza de confianza de vida somos alegría somos mayoría somos patria somos amor somos paz vamos a darle querido compañero de allá de Mérida un saludo a todo el pueblo andino de Venezuela Táchira Mérida Trujillo y en las montañas andinas allá de la trasandina Alexis Ramírez adelante compañero adelante Mérida bueno un saludo presidente mi afecto mi respeto y mi lealtad para con usted y con el pueblo de Venezuela de Mérida estamos aquí con la juventud las mujeres y como usted decía hombres y mujeres maduras también que están por acá estamos en los Guaymaros parroquia matriz del municipio Campo Elía con la misión barrio nuevo barrio tricolor y estamos de verdad muy contentos presidente porque el día de hoy vamos a inaugurar un asfaltado de aproximadamente 2.5 kilómetros que se ha hecho a este sector de los Guaymaros un sector que es completamente artesanal donde las mujeres bueno y hombres son artesanos y que nunca nunca en verdad desde aquí esta era una carretera que estaba en mal estado pero llegó la revolución y ya está totalmente asfaltada y bueno de verdad que desde aquí de Mérida nos sentimos muy contentos porque de las 200 plantas que usted estaba mostrando allí dos son de Mérida esas plantas de mortero de concreto de verdad que es una ayuda para el pueblo porque ahora tenemos herramientas tenemos los camiones las concreteras tenemos plantas de asfalto hemos hecho ahora una alianza perfecta entre Contrupatria Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Contru Mérida para así poder trabajar de la mano con nuestro pueblo y brindarle toda esa herramienta usted lo decía presidente obras son amores y este pueblo lo quiere a usted ¿por qué? porque aquí se están haciendo entre el poder popular las alcaldías revolucionarias la gobernación del Estado y el gobierno nacional más de 600 obras en el Estado Mérida y eso hay que decirlo y solamente acá en Barrio Nuevo Barrio Tricolor estamos ejecutando alrededor de 33 obras y estamos así bueno cumpliendo ese mandato que usted ha ordenado para seguir avanzando y metiéndonos de los sectores en nuestro barrio yo quiero dejar aquí a Eloisa me acompaña Mayra Castellano coordinadora de la misión acá y Eloisa que es de la comunidad Eloisa un saludo al presidente y para que nos comente sobre las obras que se han hecho acá buenas tardes buenas tardes comandante presidente Nicolás Maduro bienvenido a la comunidad de los Guaymaros reciba un caluroso saludo revolucionario chavista madurista y antiimperialista de esta comunidad de los Guaymaros una comunidad guerrera que ha defendido la revolución que defenderá la revolución y que sigue en pie de lucha de la mano de su proyecto de gobierno de la mano delegado nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías hoy estamos de júbilo hoy celebramos con mucha alegría con mucho entusiasmo la inauguración y la entrega del asfaltado a la vía de los Guaymaros comandante presidente un asfaltado que tenía más de 10 años abandonado pero llegó la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y nos puso un asfaltado nuevo eficiente nos llegaron los camiones nos llegaron las plantas de asfaltado llegó la revolución sigue en pie de lucha el legado de nuestro comandante presidente y cuente usted compañero comandante presidente Maduro con las mujeres hombres niños guerreros de esta comunidad para seguir adelante consolidando la revolución de la mano de nuestro gobernador Alexis Ramírez de nuestro partido socialista unido de Venezuela el cual todos los días 24 por 24 trabaja por esta revolución por la patria por la soberanía de nuestro pueblo y por la revolución que nos sembró el comandante Chávez así es presidente así es presidente nosotros le decimos desde aquí desde Mérida que hay una serie de obras por inaugurar presidente así que desde Mérida lo estamos esperando para que usted venga a inaugurarla bueno otra de las obras que quiero mencionar brevemente si me lo permiten es la escuela de los Guaymaros que ya está totalmente lista y vamos a inaugurarla pronto cuando usted me diga otra obra que se está haciendo en este sector y bueno además de eso presidente la agenda de la derecha es la violencia la agenda de los revolucionarios es construir la patria nueva la patria bonita como decía el comandante Chávez desde aquí presidente nosotros le devolvemos el pase con mucho afecto con cariño y con lealtad siempre muchas gracias cuánta mujer animada hemos visto allí aplaudiendo hablando un aplauso desde aquí a Mérida a la mujer merideña y a los niños y jóvenes merideños que están allí gracias hermanos y hermanas aquí está la gran misión Barrio Nuevo Retricolor llega precisamente trabajando en todos los frentes si hay que abrir el camino si hay que consolidar la carretera si hay que consolidar un servicio bueno estableciendo el mapa del corredor por eso es una gran misión de corto mediano y largo plazo las tareas del corto plazo hay que establecerla con la estrella de los cinco puntos la estrella maravillosa de los cinco puntos de la planificación popular aquí está la estrella de la planificación popular es bueno mostrarla siempre siempre una cámara por aquí y establecer las tareas de corto plazo esta tarea que ustedes desarrollaron allí de arreglar la carretera es una tarea de corto plazo pero estructural hay tareas de mediano plazo y hay tareas de largo plazo ahora el gran objetivo es que todos los corredores bueno sean urbanizados reurbanizados sean embellecidos sean estructurados desde adentro y no haya más miseria ni pobreza ni necesidad en los corredores de barrio nuevo barrio tricolor aquí está lo primero la organización popular la organización de los consejos comunales es vital sin consejo comunal sin organización vecinal sin comuna es imposible que la gran misión barrio nuevo a retricolor haga su trabajo imposible segundo punto la planificación lo que estoy diciendo lo de corto plazo mediano plazo largo plazo las tareas fundamentales para consolidar la comunidad y todo el corredor en tercer lugar la logística y los materiales aquí está ahí estaba viendo que en Guaymaros allá en los Guayramos Guaymaros ya llegaron los camiones de mortero ya van llegando mira van diseminando poco a poco poco a poco voy lejos poco a poco voy lejos y vamos llegando aquí vamos llegando allá y va a llegar el momento que las comunidades todos los corredores tengan todos los materiales todo y no dependamos de nadie caballero no dependamos de nadie y ya nosotros mira entrenamos a los operadores de todas las maquinarias no vamos a depender de nadie gracias China por entrenarnos los operadores gracias China por traer esta maquinaria gracias China por tanto apoyo tercer lugar dije ¿no? logística y recursos cuarto lugar seguridad y defensa cuarto lugar seguridad y defensa en la concreta como dicen por ahí construir la paz desde adentro en cada comunidad y en quinto lugar la economía comunal la producción comunal si se puede si se puede si se puede ir estableciendo la capacidad productiva de sus alimentos de sus servicios de su producto en cada comunidad en cada corredor para eso inclusive la gran visión tiene un fondo especial para financiar las comunidades que quieran producir que quieran tener allí sus gallineros verticales yo tengo un gallinero donde vivo y entre Sil y yo lo atendemos 60 gallinitas empezaron produciendo 30 huevos ya van por 52 huevos 52 huevitos creo yo pues tengo huevos inclusive para venderle a la oposición si necesita que es tan improductiva eso si se los voy a vender a precio justo a precio justo bueno y si yo tengo eso allí un núcleo familiar que no puede hacer una comunidad para producir pollo huevos para producir todas sus hortalizas verduras frutas eso se pierde de vista déjeme decirle plátano cambur leche mira yo sé que cada orden que le doy al general que veo se cumple quiero felicitar al general que veo compañero humilde trabajador patriota revolucionario chavista siga así compañero general de la patria sigamos así coordina bien con el ministerio de comunas el vicepresidente Jaiman el Trudy y vamos a levantar los proyectos económicos productivos de los 200 corredores y ustedes me dicen que necesitan para que nosotros los 200 corredores tengamos unidades productivas con la mejor tecnología y vamos a traer de la China también igual que hemos traído estos camiones vamos a traer de la China toda la maquinaria que hace falta para producir en los 200 corredores vamos a producir los alimentos el textil los servicios todos uno por uno compañero montense ustedes en ese plan desde ya desde ya y vayan articulando lo que ya existe porque existe mucho existe en todos los corredores ya hay proyectos avanzados ¿verdad? uno de esos corredores uno de esos corredores es Antímano allá está Juan Carlos Dugarte nuevo jefe de gobierno del distrito capital junto a la compañera Jacqueline y líderes y lideresas de Antímano están en el sector Grama 2 Parroquia Antímano allá está en la rehabilitación integral de las escaleras del barrio La Cumbre obras del barrio La Cumbre yo quiero que desde Antímano bueno también conversemos todos estos proyectos que van fortaleciendo desde adentro las comunidades vamos a darle el pase ¿estamos listos? vamos para Antímano adelante compañero Juan Carlos Dugarte jefe del gobierno del distrito capital de Caracas adelante compañero por el otro lado ya la vamos a encontrar allá abajo aquí estamos en la en la escalera La Giralda venimos bajando desde allá arriba desde el barrio La Cumbre aquí estamos en la grama grama 2 vamos en este escenario en este barrio que por cierto por aquí pasó el comandante supremo Hugo Chávez aquí estuvo nuestro comandante estuvo recorriendo esta misma escalinata esta misma calle hoy el pueblo de aquí de la parroquia de la parroquia Antímano de este sector de la grama aquí en la sequia bueno está bien complacido con el desarrollo que se ha venido dando durante todo este tiempo en el en esta jornada de barrio nuevo barrio tricolor y hemos acordado entonces hacer un casa por casa junto con los candidatos aquí está Víctor Víctor Clark también anda aquí con nosotros y aquí están los candidatos que nos acompañan por este lado que es Carlos Sierra a Yari Rojas Edinson Alvarado a la Sander Zúñiga que nos vinieron por este lado y nos vamos a encontrar ahorita con el jefe de gobierno Juan Carlos Dugarte Jacqueline Faría y con los compatriotas Edinson Velázquez Jacobo Gray Mayerin Cañizales y David Urguelles todo en un casa por casa con la tarea que usted le impuso a los candidatos que hiciéramos el casa por casa hoy y al mismo tiempo que levantáramos un informe de cómo se ha venido desarrollando esta jornada del barrio barrio nuevo barrio tricolor cómo se ha venido desarrollando en esta comunidad así que nosotros ha cambiado radicalmente esta comunidad esta comunidad que era una comunidad que tenía infinidad de problemas desde el planteamiento de la presencia aquí del comandante supremo que llegó allá abajo a la casona Gumbán Blanco este circuito número 5 de la parroquia Antímano que es una parroquia bien combativa una parroquia muy comprometida con la revolución bolivariana y ella se ve parece que hemos tenido problemas en la conexión de Antímano pero me dice que ya llegó el camión de mortero que había salido de la planta de Turmerito 48 plantas como esta ya instaladas 80 mil dólares cada uno dólares de usted compatriota que están siendo invertidos en la gran misión vivienda Venezuela barrio nuevo barrio tricolor barrio adentro misión alimentación en la misión transporte creando rutas por todo el país trabajando trabajando invirtiendo los dólares de nuestra república para nuestro pueblo para nuestra patria tenemos listo el pase a la parroquia Sucre barrio Limón ¿está listo ¿está listo Limón? bueno pongan la pantalla allí le voy a dar el pase a Jorge Rodríguez alcalde de Caracas Jorge Rodríguez y va llegando mire puedo ir describiendo ese camión le dimos la partida desde aquí y va llegando al barrio Limón a llevar precisamente el cemento el mortero con todos los equipos que le pertenecen al pueblo nunca antes ustedes se imaginan si en la presidencia de la república estuviera un fascista o un pelucón ustedes creen que estas cosas se invertirían en el pueblo respondan desde su corazón jamás nunca lo hicieron en 100 años abandonaron un pueblo que estaba huérfano nuestro pueblo estuvo huérfano 100 años o más 100 años de soledad 100 años de orfandad 100 años de miseria hasta que llegó el comandante Chávez un 4 de febrero de 1992 a despertar la historia y empezar los caminos de la historia y comenzó esta revolución con la bandera de Bolívar la revolución bolivariana socialista de Venezuela Venezuela suena bonito Venezuela suena a Patria Grande suena a Bolívar suena a Sucre Venezuela suena a Morro engrandecido de historia allí está el barrio Limón en una ladera que queda bajando hacia La Guaira el puerto de La Guaira el barrio de Limón allá va llegando entonces el camión de mortero y le voy a dar el pase a Jorge Rodríguez allá está con varios compañeros compañeras Jorge Rodríguez si me escuchas recibe el pase y quiero que muestres bueno la belleza de toda la obra que se ha hecho no solamente del barrio Limón sino en toda la parroquia Sucre de nuestra Caracas la Caracas libertaria y bolivariana adelante Jorge muy buenas tardes señor presidente hermano Nicolás Maduro Moros acaba de llegar aquí al barrio de Limón en la carretera vieja Caracas La Guaira en el corredor carretera vieja de nuestra parroquia Sucre Katia Katia la heroica Katia la guerrera el mortero que usted enviara desde el centro de operaciones de Turmerito mortero que es una muestra un símbolo de lo que ha significado el milagro de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para toda Venezuela con sus 200 corredores y muy especialmente presidente para la ciudad de Caracas aquí tenemos ya los 13 corredores activados desde aquel día del año de noviembre del año 2013 cuando usted activara el primer corredor el corredor Alí Primera que va desde coche pasa por la parroquia el valle y llega hasta la parroquia Santa Rosalía y al momento ya están todos los sectores de barrio del distrito capital incorporados en la gran misión barrio nuevo barrio tricolor hoy aquí aquí además presidente tenemos que mostrar lo que ha sido un milagro que solo es posible en revolución aquí en el barrio Limón al mismo tiempo que lo que ha ocurrido con otras 300 mil familias en todo Caracas más de un millón 200 mil personas han sido tocadas han sido beneficiadas por la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en Caracas pues aquí en el Limón se han refaccionado se han reparado 400 viviendas presidente de personas que nunca habían recibido hasta la llegada de nuestro comandante Chávez la atención de esos gobiernos groseros de la cuarta república y usted tendría que ver la nueva cara que tiene el barrio el Limón con todas las casas pintadas con los techos nuevos que vienen de China son techos de acero que resguardan de las condiciones climatológicas las puertas que se le colocaron a las viviendas que son puertas de seguridad hoy que es un día de trabajo de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor presidente nos acompañan las hermanas y hermanos candidatos de la patria del circuito 1 y del circuito 2 que dejaron de lado su actividad de proselitismo político para incorporarse al trabajo voluntario del día de hoy en barrio nuevo barrio tricolor y tengo que hacer un énfasis importante en que también nos acompaña nuestra querida hermana Zulay Aguirre y nuestro querido hermano menor Oliver Guzmán presidente que son la madre y el hermano de nuestro joven mártir de nuestro hermano que sigue con nosotros en todas las batallas cotidianas que está hoy aquí con nosotros viendo la maravilla de lo que ha significado la gran misión barrio nuevo barrio tricolor nuestro hermano Robert Serra Robert vive en el corazón de todas las venezolanas Robert vive en el corazón de todos los venezolanos hermano presidente Maduro estamos aquí hoy además sabiendo que la justicia llega tarde lo que tarde llega la justicia y en revolución aquellos que cometan crímenes horrendos en contra de la revolución de sus líderes de sus cuadros de sus jóvenes pues tienen que pagar lo que está establecido en los tribunales de justicia en la administración de justicia aquí estamos presidente con unas nuevas máquinas que yo le quiero mostrar que usted mostró también allá en tu merito es una máquina para frizar en 15 minutos la fachada de la casa de Janis Hill que en 15 minutos estos 24 metros cuadrados podrán ser frizadas vamos a proceder aquí para que usted se vea lo que esta máquina enfocadora MP25 puede hacer presidente Nicolás Maduro ¡Gracias! así que aquí estamos presidente desde el barrio El Limón desde el corredor carretera vieja de la parroquia Azucra de Caracas con los activadores sociales con los líderes de la revolución con nuestro Robert Serra siguiendo haciendo camino al andar y construyendo el barrio nuevo el barrio con el que soñara nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que usted con su tenacidad con su terquedad constructiva está haciendo realidad adelante presidente Maduro muy bien Jorge te estoy viendo aquí en una pantalla invisible aquí te estoy observando en la pantalla cara a cara Jorge y observando a los líderes lideresas a los voceros del pueblo si pudieras abrir la toma pudiera salir Jorge también aquí ¿no te parece técnico camarógrafo? estamos viendo como los equipos llegan son del pueblo estoy en el centro de acopio de Turmerito ya se los voy a mostrar es impresionante tenemos ya 18 centros de acopio establecidos 18 centros de acopio establecidos de 60 de 60 son los centros de acopio centrales que a su vez alimentan cada corredor cada corredor tiene su sistema logístico que está en manos del pueblo aquí podemos encontrar como ustedes ven a mi lado cuñetes de pintura para el pueblo inversión para el pueblo ahí están grandes contingentes de ventanas aquí estábamos enseñándome exactamente la maquinaria enfocadora que estaba operando Jorge Rodríguez allá en el barrio Limón de paquete está esta máquina y así de paquete va el pueblo y el pueblo debe cuidarla mantenerla y utilizarla para ir fortaleciendo la urbanización y reurbanización de todas las comunidades hay 2 mil máquinas que van a los 200 corredores igualmente por aquí podemos mostrar otros equipos pero yo quería hacer un comentario queridos hermanos y hermanas allá en el Limón Jorge Rodríguez está con la madre de nuestro hermano Robert Serra nuestro joven Marte hoy Sila y yo vimos juntos la llegada al país del jefe de la banda de asesinos paramilitares que fue contratada entrenada para asesinar a Robert Serra un asesinato por encargo se nos removieron los sentimientos y ahora que les estoy hablando se me estremece el cuerpo y lloramos otra vez lloramos a Robert nuestro muchacho porque fue un crimen brutal que logramos investigar y disipar porque el propio Robert nuestro joven mártir diputado de nuestra patria había montado un sistema de protección porque lo tenían amenazado la derecha venezolana la ultraderecha uribista lo tenía amenazado y con los videos que quedaron pudimos identificar a todos los criminales y en esos videos están las pruebas directas de como lo mataron que dolor y fuimos capturando a uno por uno de los autores materiales solo nos falta uno pero el jefe de todos era este alias el Colombia yo dije voy a perseguir y a capturar hasta el último de estos asesinos y habrá justicia porque están trayendo de Colombia estos métodos asesinos queridos compatriotas y quien los ha traído la ultraderecha los han traído ellos han traído estos métodos del cálculo del asesinato y el asesinato brutal como saben ustedes yo presenté parte de estas pruebas una vez en cadena nacional todavía hay periodistas yo vi una periodista que vive en Panamá hoy diciendo todavía manteniendo sus mentiras son plumas mercenarias al servicio de la muerte y al final quedan secas y secos nuestro joven Marti Robert Serra fue asesinado fue asesinado por mandato se va a saber la verdad yo en los próximos días voy a sacar la investigación está muy avanzada mucho más que cuando hablé hace varios meses y ya los autores intelectuales está identificado el enlace directo con quien dio la orden y pagó el asesinato de Robert Serra desde Colombia tenemos su nombre su identidad tenemos todo todo solo faltaba una pieza que nos entregaran a alias el Colombia y hoy ha llegado a Venezuela alias el Colombia como lo dije y vamos a buscar hasta debajo de las piedras si hay que buscar a los asesinos y terroristas no va a haber lugar seguro para ustedes los vamos a buscar a los que han puesto bombas a los que atacan la moneda a los que atacan el país a los que preparan golpes de Estado mire a mi no me va a temblar jamás la voluntad ni el pulso para castigarlos para buscarlos no va a haber impunidad aquí va a haber justicia creciente justicia creciente y se va a saber yo mismo como jefe de Estado voy a pedir autorización a los órganos judiciales a la fiscalía para que me dejen sacar ahora que ya está el jefe asesino aquí de la banda paramilitar que dirigió la operación que la preparó durante dos meses sacar muy pronto las pruebas que hay de los autores intelectuales se sabrá todo porque Robert Serra y los mártires merecen justicia justicia y justicia quería decir esto allá está Zulay Zulay la madre de Robert Serra con Zulay se cumple y con los hermanos y con los hermanos y hermanas de Robert pero con Zulay la madre de Robert se cumple aquella sentencia de Simón Bolívar aquella sentencia bolivariana se cumple con Zulay completamente cuando el libertador sentenció para la historia y para siempre aquel llamado a la madre de los guerreros de hace 200 años cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la madre calla y el clarín de la patria está sonando siempre y ahí está nuestra valiente heroica ahí está madre de Robert Serra y nosotros que nos sentimos también padres y ustedes madres de nuestro joven mártir trataron de callarlo para callar la voz de la juventud revolucionaria sabían que Robert Serra era un muchacho que tenía una proyección tremenda hacia el futuro y querían callarla ustedes saben por qué porque este año hay elecciones parlamentarias y no querían ver a Robert Serra en las calles hablando llamando al pueblo ahora hay miles de Robert Serra en la calle se cumplió la sentencia y a la asamblea nacional llegarán miles y miles de hombres y mujeres con el voto de millones llegarán los nuevos Robert Serra las nuevas Robert Serra llegarán allí estoy seguro de eso Robert Serra Robert tú vives Robert en nosotros estoy de acuerdo con el grito Robert vive la lucha sigue quiero dar el pase a Jorge para desde nuestra querida parroquia Sucre escuchar algunas reflexiones y palabras de nuestra querida madre de nuestro mártir joven Robert Serra adelante Jorge Buenas tardes presidente como está presidente como usted decía hoy más que nunca tengo los sentimientos encontrados porque hoy nos tocó a los precandidatos del circuito caminar todos esos espacios donde Robert Serra los caminó en el 2010 cuando él andaba buscando su candidatura y hoy nos tocó y mucha gente presidente yo me vine muy satisfecha y que en cada espacio aquel abrazo de aquella mujer que me abrazaba y estaba conmigo y me decía que siguiéramos adelante que teníamos que seguir luchando y eso llenaba a uno cada vez más de fuerza y de energía yo le quería decir presidente que yo nunca nunca dudé de la justicia de mi país yo nunca dudé de que usted me fuera a dar la respuesta que hoy me está dando y de verdad le digo gracias presidente gracias gracias a los compañeros de lucha gracias a todos los diputados que me han apoyado gracias a ese pueblo que no me han abandonado que siempre han estado ahí conmigo y me han seguido dando la fuerza gracias a mis hijos que han entendido que nosotros tenemos que seguir tenemos que seguir luchando porque esto es nuestro y que hoy me siento más satisfecha de ver que ese joven esa esa juventud hoy más que nunca está herónica está luchando por su 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 Robert Serra porque Robert Serra continúe en esa asamblea nacional y a usted le digo presidente con todo el amor del mundo el amor de madre gracias señor presidente por no abandonarme bueno aquí estamos presidente con nuestra vida nuestro amor nuestro abrazo nuestra protección eres un ejemplo de dignidad de heroicidad su ley tomó la bandera de Robert y ahora andan en las calles atendiendo el humilde visitando casa por casa trabajando llevando amor llevando 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 la bandera de su querido hijo de Robert inolvidable Robert por siempre Robert inolvidable Robert me hubieran dejado a su ley allí por favor gracias gracias por tanta dignidad a la madre venezolana a la mujer venezolana y desde aquí le decimos desde esta obra maravillosa que la revolución continúa haciendo no volverán fascistas ustedes asesinos terroristas así se vistan de seda así se pongan la máscara de demócratas la justicia llegará y los castigará a uno por uno y no volverán sépalo no volverán más nunca gracias Zulay gracias Jorge gracias al barrio Limón vamos a continuar miren aquí en el trabajo diario con el dolor en el alma con el llanto por Robert que será por siempre con el recuerdo de nuestro comandante pero aquí vamos miren paso a paso nuestro mejor homenaje a Robert no solo es hacer justicia voy a hablar en estos días pendientes nuestro mejor homenaje es seguir trabajando construyendo patria Robert Serra vive en la patria que construimos Hugo Chávez vive en la patria que construimos aquí continuamos Gran Misión Barrinova Tricolor Jaime en el Trudy aquí están las puertas allá en 23 de enero veíamos la instalación de esta tremenda puerta puertas de seguridad con cinco niveles de protección bellas además por aquí tenemos por aquí tenemos miren aquí tenemos las grúas más cotizadas de Venezuela bueno le digo a todos los compatriotas que vivan en bloques edificios urbanismos aquí están estas grúas a su orden a la orden de todo el mundo ¿cómo viene funcionando este plan de instalación de estas grúas Quevedo? mi comandante en jefe siguiendo sus instrucciones ya están en todos los estados del país ya se encuentran en instalación en cada uno de los estados se han hecho pruebas de estas grúas ya están haciéndose obras en Maracaibo en Nueva Esparta ya también cumpliendo sus instrucciones las despachamos pero ya se encuentran en todo el país en Caracas ya están en ejecución actualmente más de 40 edificios con estas grúas modernas e incluso instalamos de altura en el valle 22 pisos 66 ahí lo vi un saludo a la comunidad de los samanes un saludo a todos los vecinos y a las vecinas de los samanes a todos yo vi una señora que declaró el otro día y dijo algunas cosas que ella había sido opositora toda la vida pero que ella quería colaborar para que su edificio y sus edificios y su comunidad estuviera bonita bueno cuente con nosotros a usted nosotros somos garantía de trabajo de amor de apoyo y nosotros lo que estamos buscando es donde trabajar donde apoyar cada vez más aquí están estas grúas y como extra vamos a traer 150 más vamos a duplicar pronto va Jaiman el Trudis a la China en los próximos días va Jaiman al congreso entre CELAC China la reunión de los ministros de obras públicas e infraestructura de la CELAC con la China donde se van a aprobar proyectos de inversión conjunta donde se va a implementar la inversión del fondo chino América Latina del Caribe y bueno se va a encargar de llevar las nuevas requisiciones para traer más grúas como esta yo quiero que todos estos edificios así como en la avenida Victoria que lo he visto con mis ojos aquí en Caracas en las Acacias Parroquia San Pedro la parroquia donde yo nací a también el Valle pues la parroquia el Valle donde después crecí para la vida social revolucionaria yo quiero arreglar todos los edificios ponerlos bonitos toda Venezuela bonita Venezuela bella Venezuela tricolor no se pierda el programa Venezuela tricolor que viene después de esta cadena de amor y de trabajo no se lo pierda vamos a hacer un pase desde aquí vamos a hacer un pase al estado de Anzuate que allá está Aristóbulo Isturis Almeida maestro de juventudes gobernador del estado de Anzuate y gran camarada y hermano allá se encuentra precisamente en el municipio Anaco en la rehabilitación integral de un solo pueblo allá se encuentra con un conjunto de voceros voceras oficiales de nuestra fuerza armada Aristóbulo con ese método pedagógico que tú siempre tienes muéstrale a Venezuela entera desde el oriente del país muéstrale las obras que en Anaco está haciendo gran misión barrio nuevo barrio tricolor adelante profesor Aristóbulo gobernador del estado Anzuategui que en Anaco está haciendo gran misión barrio nuevo barrio tricolor adelante profesor Aristóbulo presidente reciba usted un abrazo bolivariano y revolucionario de este pueblo de Anzuategui que lo quiere a usted como a nuestro comandante Hugo Chávez mire presidente nos encontramos en uno de los corredores de barrio nuevo barrio tricolor precisamente en uno de los pilotos uno de los más hermosos uno de los primeros de los pioneros de barrio tricolor se llama heroína lina ron este barrio tricolor junto con el corredor alí primera son los dos corredores de barrio tricolor calle en Anaco hoy siguiendo su lineamiento presidente hemos estado en todos los corredores de barrio nuevo barrio tricolor estuvimos en las tres raíces allá en el tigre estuvimos en el noel rodríguez en el tigre estuvimos en los esfuerzos en barcelona en guamachito en el simón bolívar en pozuelo en puerto la cruz estuvimos en barrio la gloria y ahora estamos aquí en Anaco en el corredor lina ron en el sector un solo pueblo presidente lo primero que voy a decir es que lo estoy comprometiendo porque yo quiero que usted venga para acá este es el milagro este barrio es el milagro de barrio tricolor este es el milagro aquí antes no nos podíamos parar esto era puro barro puro barro aquí se han hecho más de 900 viviendas se han recuperado y rehabilitado más de 650 viviendas se han incorporado más de tres mil metros lineales de colectores aquí se ha hecho un gran esfuerzo en embaulamiento en asfaltado en metros lineales de acera bueno y sobre todo que esa transformación física de la comunidad ha ido acompañada de la organización de la conciencia del deber social y de la conciencia política de nuestro pueblo hoy en medio de la lluvia con todos nuestros candidatos siguiendo su lineamiento los candidatos de este circuito se despojaron de campaña para incorporarse al gobierno de calle como militantes del partido de gobierno a incorporarse junto al gobierno y al pueblo lo que decía nuestro comandante en la primera línea acompañar al pueblo en sus luchas cotidianas de todos los días las cloacas las aceras la vivienda las escuelas todas las necesidades de nuestro pueblo acompañada por nuestro pueblo y ahora tenemos este instrumento mágico que se llama barrio nuevo barrio tricolor cambiar techo 150 techo cambiado rehabilitar vivienda más de 600 por eso nuestros candidatos yo quiero nombrarlo porque han estado todo el día casa por casa aquí María Álvarez Franklin Rondón Edgar Torres Herminia García Wenceslao Medell Filiberto Martínez María Prieto Romer Bello Johnny Guacarán Carmen Pérez Virginia Roja y Gober todos ellos con nuestro alcalde joven bolivariano de este municipio Marcos Ramos junto al coronel Bermúdez jefe de barrio nuevo barrio tricolor con nuestras compañeras de Lisbeth de NCLP Yanni de la VCH la compatriota Zulay y todos los dirigentes voceros del consejo comunal con un solo gobierno junto a su gobernador a su alcalde casa por casa con nuestro pueblo presidente hemos dado cumplimiento a su lineamiento yo decía en estos días decía Diosdado que daba una orden el partido de que todo el mundo hoy saliera a la calle y que seguro se iba a cumplir pues se cumplió presidente su lineamiento son órdenes para nosotros un cambio presidente escucharlo usted si tiene alguna pregunta observando y escuchando aquí estamos en el centro de acopio de Turmerito parroquia Coche Caracas donde hemos hecho esta jornada de trabajo y hemos compartido con Mérida hemos compartido con el llano venezolano Cogedes con Oriente en Suáte aquí en Caracas en la parroquia Sucre en Antímano y bueno hemos compartido toda esta maravilla que es la gran misión barrio nuevo tricolor Venezuela tricolor desplegada hacia el futuro y atendiendo a 200 corredores 2 millones de familias y hay que meterse a profundidad este es el mensaje que le envío a los gobernadores revolucionarios a las gobernadoras alcaldes alcaldesas protectores de los estados fundamentales del país a todos compañeros a los líderes de las unidades de batalla Bolívar Chávez a los líderes de los CLP oído atiéndanme escúchame bien a las muchachas muchachos a las mujeres hombres que han sido puestos allí en el liderazgo por las bases al gran polo patriótico también este es el trabajo que hay que hacer hermanos este es el trabajo construir con el pueblo convocar al pueblo convertir el socialismo en una realidad yo a veces se lo decía a alguna gente que le gusta mucho hablar del socialismo y escribir bueno ¿cuánto socialismo has construido tú en tu comunidad? ¿dónde haces trabajo de base tú? convirtémonos todos en líderes de las bases allí en cada comunidad el pueblo todos los días nos da ejemplo de conciencia de resistencia de lucha todos los días todos los días el pueblo venezolano da ejemplo de una alta conciencia yo llamo a los líderes que me escuchan líderes fundamentales de la revolución del alto mando político alto mando militar hagamos un esfuerzo mayor superior por estar todos los días sirviendo al pueblo trabajando con el pueblo con amor miren todo lo que estamos haciendo este es el centro de acopio uno de los 18 ya establecidos vamos a establecer 60 aquí tenemos de todo por ejemplo aquí puede mostrar Jaiman eh conocido a alambre dulce aquí ¿y cuánto le cobramos al pueblo por el alambre dulce? cero Bolívar aquí están los dólares del pueblo aquí están miren bueno los tecnócratas seguramente no tomarán en cuenta esto para nada ¿no? pero es la patria que se va construyendo desde adentro aquí tenemos miren por ejemplo esta maquinaria torres de iluminación esto es lo más moderno que hay en Venezuela hoy por hoy ¿y quién lo tiene? el pueblo el pueblo las torres permiten trabajar esto sube automático miren lo más moderno la más moderna tecnología del mundo sube automático y se puede trabajar de noche a toda hora del día en una comunidad en un urbanismo en un barrio donde sea y así por el estilo podemos ver todo este centro de acopio maravilloso y todo esto es para quién para el pueblo de Venezuela hermanos y hermanas de nuestra patria hoy 30 de mayo ¿verdad? se va mayo ha sido un mayo de trabajo de lucha hoy sábado ha sido un sábado muy sensible de trabajo de amor se han visitado miles de casas en los 200 corredores ha sido un sábado donde estamos muy sensibilizados y tenemos aquí a Robert Robert Serra como nos cuesta aceptar tu partida Robert pero el dolor la tristeza nos impulsa a hacer justicia y a construir la patria y así vamos hombres, mujeres de la patria sigamos adelante yo sigo llamando una, mil veces todos los días a los hombres a las mujeres honestas a quienes aman este patria a los que quieren paz vamos juntos los que quieran paz los que quieran patria los que quieran futuro vamos unidos vamos juntos a construir a construir y a aislar cada vez más a los que buscan violencia y a los que buscan destruir los que queremos paz somos mayoría somos alegría y seguiremos adelante gracias profesor Aristóbulo gracias Venezuela entera gracias a todos y a todas hoy hoy sábado 30 de mayo despido esta transmisión esta jornada de trabajo exitosa ha sido un sábado de paz un sábado de lucha un sábado de logros un sábado de revolución buenas tardes buenas noches a toda Venezuela Chávez vive Chávez vive cada vez más en nuestro trabajo y en la obra de la revolución buenas noches hasta la victoria siempre ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz chau chau Gracias por ver el video.